¡Suscríbete al canal! Ya no soporto nada, pero salvado por la pausa Y más soñando ya sí, no puedo verlo bien Muy pronto despegaré, no sé qué más allá I can't walk in on the wild side I don't wanna fall asleep for all my life Sometimes it seems like our own style Sometimes like a damn bone might be wild Ser arrestido, decirte, decirte conmigo la verdad ¿Cuál mal comer si a caso muero luego de que esto pase? ¿Qué me espera en el más allá? Mi locura de acabar, pero lo que siento no quiero parar Me dirás cuál es el plan Quiero ir a ver I can't walk in on the wild side I don't wanna fall asleep for all my life Sometimes I don't wanna fall asleep for all my life Sometimes like a rock and roll I mean wild side Y así, no puedo verlo bien Muy pronto despegaré, no sé qué más allá Es una vida tan genial Mi nombre es de besar Y la música se irá Con la luz Tan dulce fue aquella vez Más tienes que rezar Comienzo a rebasar Es la noche ideal Es la hora ideal Si escuchas a tu mente gritar Es tu brillo ideal Eres la estrella fugaz De música hablamos aquí ¡Eso es jazz!